Erick, Erick Zúñiga Erick, 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 Erick Erick, 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 Erick Erick, 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 Erick Erick, 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 Erickno Ella anda buscando un buen toro Bueno, después Después seguimos contando esta novela Pero ahora no es importante Porque Marcela se va a ir a traer Amanda Y yo la voy a presentar Marcelita como siempre me va a ayudar Me lleva el éxito conmigo Y usted está en casita Y la está pasando bien Y nosotros queremos que usted gane ¿Y cómo es lo que tiene que hacer para ganar? Le da los números porque la pantalla ya se va 61281314 Marge 61281314 El numerito que le puede dar la pantalla El 19 de diciembre Y el 4 de noviembre Tendremos el gran homenaje Al señor Opo Marín Y la próxima fecha Para Buscando la Voz del Verano Es aquí en Azteca Jueves 11 Jueves 11 estaremos aquí en Azteca Para que usted esté totalmente enterado De todo lo que estaremos haciendo Y de verdad que estamos pero súper contentos De que usted nos haga el honor De estarnos escuchando Y disfrutando del programa